Un pelotero en su primer turno dar el hit, batazo por el medio del campo, muy buena manera, espectacular la gran jugada de Carlos Colmenares para culminar este episodio del conjunto bravos de Margarita con un sello extraordinario por la vía 4-4-3 se va este gran episodio por el conjunto de tiburones en materia defensiva. Con tres completos seguimos 0-0 en la isla de Margarita.